El detective Charly González no está en ese momento, pero dígame, ¿en qué apodo hay Duarte? ¿Infidelidad? Dígame, ¿cuál es el nombre de su esposo? Duarte. Uy, perdiste, gringo. Lo tiré así. ¿O qué me mira, compadre? ¿Qué tanto me mira? ¿Te gusta o qué? ¿Charly González? ¡Colorado! ¡Colorado Duarte! Una cosita, ¿no te gustaría trabajar conmigo? No sé, la verdad, Charly, tú sabes que yo estoy tratando de rehacer mi vida, ¿no? ¿Y? ¿Esta es tu oportunidad, compadre? ¿Qué dices? Ahora tenemos chamba. Nuestra primera misión juntos, Colorado, como en el colegio. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? ¿Te vas a salir de pito, ah? Yo todavía no acepto tu propuesta. Venga, 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 venga. ¡Aquí vienen los brodes! ¡Eh, eh, eh, ahi vienen los brodes! ¡Ahí vienen los brodes! Pa' acabar con los maleantes y los ladrones. ¡Ahí vienen los brodes! ...tan tocando lo feliz del criminal del asaltante Se juntaron Charlie y Duarte Ellos iban a zumbarle ¡Ah! ¡Ya lo tenemos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Gáralo! Y ya mi amor Chao Paola, ¿no? No, pa' mañana ¿Qué nano? ¿Qué nano? ¿Para no? ¿Él? ¿Cómo se llama el palo de Mujimori? ¡Blai mío! ¿Con la rosa qué? ¿Qué? Creo que por ahí no está ¿No? No, muy rápido ¡Dale mi palo de mi taco, calerruja! ¡Eh! 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 ¿Cómo se llama? Guapetola Yo Marisol Soy linda Si es que tu jefe te acosa O quien te debe ser fumo Y cuando vas a denunciarlo No te prestan atención, mira por eso hay otro caso Solo tienes que acercarte a la agencia de detectives Charlie Duarte Ellos si van a ayudarte Se han juntado Willy Rivera y el ocio